La Navidad es sin discusión alguna la temporada más esperada del año, pero no solo por los más pequeños de la casa, sino también para todas las personas en general. Este tiempo de amor y paz es una temporada dedicada a la importancia de la unión familiar, pero la tradición de hacer un regalo en estas fechas a aquellas personas especiales para nosotros es algo que no cambiará jamás. Por eso, la Unidad de Turismo y la Dirección de Cooperación, Promoción y Comunicación del GAD Provincial de Napo presentaron un bonito detalle para estas fechas. Es la Xanga o Canasta Navideña, que contiene varios productos elaborados propios de la localidad, donde el prefecto Sergio Chacón realizó una invitación resaltando la calidad de cada uno de los productos e incitando a varios emprendedores a continuar con nuestros proyectos y a su vez consumirlo nuestro. Lo que queremos decirles es que esto lo estamos promocionando también a través de los medios nacionales. Hace unos días justamente se fue la Magister Sofía Murguito, que se encuentra acá, a la ciudad de Quito, y se hizo el lanzamiento de la canasta. Esto fue recogido por algunos medios de comunicación a nivel nacional. Tenemos un punto de venta en la ciudad de Quito, en el Centro Comercial Iñequito, y esperemos que tenga acogida nuestros productos. En todo caso, si nosotros no damos los pasos y no promocionamos, nunca vamos a salir adelante. Por eso tenemos también la posibilidad de promocionar nuestra producción, nuestros emprendimientos, nuestros centros turísticos, una vez por mes, ¿no? Una vez por mes en el Centro Comercial Iñequito. Para este fin, se juntan varios productores para crear canastas que se venden entre 15 y 36 dólares. Las canastas pueden contener varios de estos esfuerzos productivos de la provincia, pero también se arma al gusto de los clientes. Estamos en el Centro Comercial Iñequito. Para que estos productos sean posibles colocarlas y llevarlas sin estropear, varias artesanas, mujeres como también hombres, trabajan en la construcción de canastas navideñas con identidad cultural, que son elaboradas con el tallo de la paja toquilla, donde con mucha delicadeza, artesanos se dedican un tiempo completo en diseñar las canastas de diferentes tamaños. Queremos rescatar los valores y costumbres de nuestros pueblos, de nuestras organizaciones y más aún para promocionar, que el turista conozca, disfrute de nuestras exquisitas frutas que tenemos aquí. El apoyo que hemos estado dando como prefectura y también desde otras instituciones, como el MIPRO, como el IEVSE, como el MIES, como los municipios también, en algunas áreas está dando resultados. Hoy tenemos productos que han sido transformados, productos elaborados, productos con valor agregado y además con identidad, que es algo en lo que hemos venido trabajando, la identidad amazónica presente. Con este proyecto, que impulsa la prefectura de Napo, a más de apoyar a los productores, se pretende incentivar a los ciudadanos a consumir productos de la provincia, que ya cuentan con su respectivo registro sanitario y lo más importante, que son productos con valor agregado y libre de químicos. Con imágenes de Richard Escobar, informa María José Grefa. ¡Gracias! ¡Gracias!